El alemán volvió a contar con sus máximas figuras en los pies de Sadio Mane y Mohamed Salah, y éstas dieron muestra de que la nueva temporada seguirán causando terror en las defensas de Europa. Los africanos iniciaron como titulares, por primera vez desde el 26 de mayo, en la goleada que Liverpool propinó esta tarde al Manchester United por la International Champions Cup en Michigan. José Mourinho aún cuenta con ausencias importantes en su once debido al periodo de vacaciones de veraniego, y ello se hizo notar con un partido que solo tuvo un equipo en la cancha. Desde el silbatazo inicial, Mane y Salah exhibieron al público su enorme química al provocar ocasiones constantes de peligro. Fue así como al 28 apóstrofe, el senegalés abrió el marcador tras anotar un penal cobrado sobre el egipcio, quien salió de cambio al entetiempo. Pocos minutos después de el gol, apareció el United con un golazo de tiro libre por parte de Andreas Pereira. Alexis Sánchez y compañía empataron un encuentro dominado en su mayoría por los de Mfiel, y lograron marcharse al entretiempo con ese marcador. Sin embargo, llegó la segunda mitad y el ingreso de Jordan Sakiri, quien debutó con la playera roja, para que los planes del United se vinieran a pajo. Al 66 apóstrofe, el suizo hizo gala de su fuerza para quitarse a un defensor y servir a Daniel Starry para convertir el gol de la ventaja apóstrofe red apóstrofe punto. Posteriormente, llegó un nuevo tanto de penal que ojo hizo efectivo, y al 82 apóstrofe Sakiri le puso broche de oro a su debut con una excelsa anotación de chilena que podría ser calificada sin ningún problema, la mejor del mundo durante el verano. De esta forma, el Liverpool ganó su tercer y último encuentro de la International Champions Cup antes de volver a Inglaterra e iniciar su participación en la Premier contra el West Ham. Por su parte, el Manchester United aún tendrá oportunidad de recuperar a sus nombres, y probarse contra el Real Madrid este martes en Miami. Más noticias en MSN causa alegría. Nuevo horario de Juegos del América en afición. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Dio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-0-48. Configuración desactivado. HDHQS de lo causa alegría. Nuevo horario de Juegos del América en afición. Causa alegría. Nuevo horario de Juegos del América en afición. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53. Vamos por. Título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin Calma. Espontáneo. Regala su playera y la ovación. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente.